Bien, estamos en posición, nosotros venimos en una camioneta con la intención de grabar lo que es, como se va repartiendo. Ahí el doctor Gurías viene ahí y vamos a ir muy de cerca, ojalá nos podamos acercar y vamos a ir atrás de él, haciendo lo que es la grabación de, como vemos ya los animales ya traen hambre, por eso están muchos de ellos aquí listos. Vemos que ahí ves cuando se despliega y ya se desplegó el brazo, pégate más, pégate más. La idea de Ranchos de hoy es explicar a detalle lo que hace la gente en diferentes áreas y aquí vemos que despliega su brazo para lo que es la cometida del comedero que al que vamos a llegar se ve ya vacío. ¿Por qué? Porque van surtiendo dependiendo las diferentes áreas. Aquí el doctor Gurías ya se baja de su vehículo y ahí vamos con la, como vemos con la cámara de Octavio cómo va acercando, ahí va el Brotomix repartiendo ya, a este corral específico al A4 lleva una dieta especial, los beceros escuchan que el Brotomix llegó, aquí viene con una resurtida, es para quedar balanceado lo que es la, el comedero y aquí podemos ver como rellena la canaleta con el Brotomix. A mí lo que me encanta son los lotes de animales si puedes ver, realmente se ven muy parejos los lotes, se ven bien rendidos, son animales muy pesados, allá aquí vemos como bien rendidos. Este lote más o menos aquí vemos que está entre 600 kilos, aquí nos dice el doctor Alejandro Gurías que este lote en específico, si lo ven bien rendido están ya cerca de los 600 kilos, son 1200 libras, son animales muy pesados, como ven, se ven muy sanos, el corral se ve, no se escuchan toses, se ve bastante sano, aquí recién sirvieron el animal, los animales se pegan ahí como pueden ver al fondo, ahí cuando está surtiendo el camión y empiezan a comer la mezcla que vimos, que en el Brotomix se llevó a cabo, aquí en esta planta de alimentos, en este corral muy gordo. En este corral, en el A3, se repartió el alimento, vemos el arete amarillo, es el 642, todos los animales traen un 642 y del lado derecho traen el arete que es el blanco con el número del animal, aquí vemos otro lote, aquí vemos como todos están comiendo, realmente aquí ya, aquí vemos las tomas, de como están comiendo todos bien, aquí vemos realmente como el animal está sobre el, sobre la línea, esta es una toma general de lo que son los corrales, se habla a otra, a otra manga en donde se va a surtir, lo que va a seguir en esta visita pues es el proceso, como procesan el ganado, como lo reciben, como lo vacunan y todo lo que se hace como un manejo de engorda, un manejo preventivo. El chofer va viendo como va soltando peso por cada corral de acuerdo a los pesos que traen esos animales en ese lote y por eso se va por computadora lotificando, haciendo la dieta especial para ese tipo de ganado, que está precioso, hemos ganado muy gordo, muy rendido, estos yo creo que andan casi en los 600, 700 kilos, los de aquel lado, estos becerros más joven, estos andarán en los 400, 420 kilos aproximadamente para mi gusto, pero el lote de al lado, si ven la diferencia de los becerros, los lotes verdes contra los amarillitos claros, luego luego se ve un animal que está dando solo su potencial, ahí vemos lotes de ganado, brangos, alguno que otro cimbra por ahí metido, algún charol blanco, mucho brangos, veo mucho color oscuro, veo algunos brangos rojos, de este lado en los lotes vemos algunos cimbras, bastante cimbras, algunos que otros suizos, se ven también unos suizos acá, en este lado vemos charbra y vemos el limosín, parece para mi este, mucho brangos rojo, aquí vemos estos que se acercan lotes muy, muy, muy cebados, muy buenos, de más de 600 kilos seguramente, son toretes que están dando todo el rendimiento.